El paso del fenómeno meteorológico Grace dejó sin agua potable a la isla de Holbox, tanto que los habitantes como turistas están sufriendo las consecuencias, lo que ha generado un gran problema. El empresario Astaroth Kappelman, quien lleva más de 20 años en actividad, compartió que para realizar la limpieza en algunos centros de alojamiento e incluso para vaciar los retretes, se han tenido que recurrir al agua de algunas albercas. A toda esta problemática también se le suma la acumulación de la basura en las calles. A través de sus cuentas en Quintana Roo, Kappa anunció a la ciudadanía que detectaron cinco fugas en el acueducto que suministra el líquido a la isla. También compartieron que tres de ellas ya han sido reparadas. Se tiene contemplado el uso de algunas pipas de agua para ayudar a solucionar la falta de agua potable en esta isla. Los propietarios de algunos negocios mencionan que no solo este es el problema al que se enfrentan, ya que agregaron que también tienen problemas con la falta de otros servicios públicos y los cuales todavía no les dan solución. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!